Son un patrimonio del país. Son personas que reúnen experiencias, conocimientos, lecciones que creo que nadie más en el país tiene. Son experiencias del territorio, de la naturaleza, de las comunidades locales. Es información absolutamente fundamental para la conservación de la biodiversidad, que es una de las cosas más importantes que este país tiene. Yo creo que muchas veces no se dan cuenta el público, pero la naturaleza chilena es una naturaleza única, una biodiversidad única, bajo tantas amenazas de contaminación, de cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Y las guardaparcas tienen un rol muy, muy importante en esta conservación, junto con la naturaleza, en la naturaleza y con las comunidades. Valora mucho su presencia en todos los territorios. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.